Quiero comentarles algo a ustedes. Mi hijo Carlos se encerró en su cuarto durante cuatro días y no siquiera ni a mí me quería abrir. Carlos se negó a ver al médico, él se sentía mal y yo, por no disgustarlo, porque él se sentía mal, no le abrí el cuarto, sí le decía por la puerta que tenía que ir al médico, pero él se negó a recibir al médico. También por eso es que le quiero arragar a las personas que han divulgado cosas que no son de él, que si él se encerró en ese cuarto es porque no quiso ver médico, ni quiso ver nada, fue su decisión. Y yo, él era un hombre de 62 años, yo soy una persona de 84 años, imagínense ustedes, él decidió eso y yo lo respetí. Es por eso que quiero aclararle a todas esas personas que han divulgado cosas que no son. Que respeten, que me respeten, que respeten mi duelo. Carlos era mi único hijo y yo, ¿quién no ama a un hijo? Por favor, respeten, respeten un poco. Y gracias por todos los que se han preocupado, que saben. Y sus compañeros, sus amigos que me conocen a mí, han venido y me han escrito muchas cosas. Y si algún orgullo siento yo de ese hijo mío, es su desempeño como profesional, porque siempre fue el mejor para todos.